Triste Triste, ¿estás siempre triste? Y así es como va quedando el saloncito improvisado Que este pedazo lo uso yo para hacer ejercicio O es el lugar donde los niños juegan Pero pues ahora lo vamos a utilizar para hacerlo como salón Ah, me hace falta poner un librero Lo voy a poner en la parte de atrás del escritorio De esta parte Ahí Y aquí, para acomodar todos los libros Porque tienen muchísimos libros Muchos, muchos, muchos Por lo pronto instalé este Que está súper padre Se lo regalaron a Liam cuando estaba súper chiquito Mi directora Creo que fue cuando cumplió un año Y la verdad es que no lo habíamos utilizado Porque No habíamos acomodado como un espacio Yo desde hace tiempo quiero hacer como una Mini biblioteca O mini centro De usos múltiples Aquí en la casa para que los niños jueguen Dibujen, vean sus películas Las lean y todo eso Entonces he estado comprando cositas Pero las he tenido ahí guardadas Este, como les comento Nos lo regalaron Pero se me hizo ahorita Así como ideal Para que ellos tengan sus libros No caben todos Pero sí caben Los que están así como ligeritos Como estas revistas Le gustan mucho a Londres Y pues vienen Pues son interesantes ¿Verdad? Son muy interesantes De hecho Junior Y aquí hay muchos libros Estos son de matemáticas Para ejercicios Igual Acertijos de matemáticas Se los regaló mi mamá Esos Y tiene otros Que le han regalado Sus primos Que no todos los ha leído Pero Sí lleva ya Este Varios Que lee Hasta en inglés Este Bueno este obviamente No lo he leído Porque pues no sabe mucho de inglés Y estos A mí estos me encantan Ellos no tanto Porque pues Son de princesas Y eso Pero aún así se los leo Este está súper bonito Se lo leo mucho a Liam Bueno Últimamente Le encanta Y pues esta área La dejé así como para los libros Y lo dejé así abajito Para que Liam alcance A tomar algunos Si quieren No sabe leer todavía Pero Según el Disque los lee Y así es como quedó El pizarrón Que a mí me gustó mucho Me gustó mucho 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 El color está súper padre Ahí se ve Quedó azul así Como yo lo quería Y me gustó mucho Cuando fui a comprarlo Me dijeron que había Varios colores Amarillo Morado Creo que rosita Verde Azul Solamente me dijeron Que negro Y no me acuerdo Que otro color no O que lo tenían que pedir Como de no sé dónde Pero ese color Se me hizo Súper bien Y pues aquí dejé Algunos juguetes Otros mejor los hubié Porque la verdad Es que ya ni siquiera Juegan con todos Y les dejé Como algunos Pues los que medio pelan Los cubos Por Liam El piano Esa pista yo creo También la voy a subir Porque ya tampoco la pelan Aquí Estas son dos cajas También tienen juguetes O tienen material Para trabajar Y aparte las uso Como mesitas Están aquí los útiles De Londres De Londres Que al rato Los vamos a forrar Y a poner nombres Unos libros Este Esta guía es Del año pasado De cuarto Pero igual me va a servir Voy a comprar La La que salió De este ciclo Para trabajar Junto con ella Y viene Apegados A los libros Que Que les tocan Este año Entonces Esta vamos a usar Y este otro Va a ser De las cosas De Liam De Liam Todavía no Nos piden muy bien Que va a utilizar Pero aquí ya le estoy poniendo Sus plastilinas Las gises Y varias cositas Y pues esta es la mesa Que Estaba haciendo mi esposo Ya ya nada más La pinté hoy Y las sillas Las sillas Mi mamá se las había regalado Ya hace tiempo Nada más Están Ya muy chiquitas Para ellos Entonces Encargamos otras Con el mismo señor Que las deja Súper bien hechas Y pues así quedó Ahorita voy a desempacar La impresora esta Para que quede ya todo Bien acomodado Tuvimos una Junta ¿Se puede decir? Sí, junta A las 3 de la tarde Con el profe Que le toca A Londres Que Ese profe Es pues compañero mío De donde yo De la escuela Donde trabajo Y este Pues yo Trato de ayudarles A los profes Que gusten Y que se pueda Pues en algunas Cosas Y yo lo hago De verdad Pues con muchísimo gusto Porque a mí Todo esto Me gusta mucho Si no lo estuviera Estudiando eso Tuvimos esa Junta virtual Se podría decir Pero estuvo como Pues triste Porque Pues uno ve a los niños Y ellos Pues ya quisieran regresar Obviamente extrañan La escuela A sus amiguitos A Pues a todos Igual nosotros Los extrañamos mucho A ellos Se podría decir O sea Fue un gusto verlos Porque sabemos Que están bien Que no están enfermos Y que no han estado enfermos Y eso nos da mucho gusto Que se estén cuidando Que sus mamás Los estén cuidando muy bien Que bueno Nos da mucho gusto Extraña uno Lleguen y te saluden O que te pregunten Diferente Aunque Les encanta estar en su casa Obviamente extrañan La escuela Y sus amigos Y el tomar las clases A distancia Y ver a sus amiguitos A distancia Y no poderlos abrazar Pues obviamente Pues los llenan Pues de tristeza ¿No? Obviamente Entonces sí Fue como verlo Y verlo A los otros niños Fue así De Ay O sea Qué difícil Y hasta dónde llega A todo esto Más allá De que sí Tienen que aprender Y de que sí Se tienen que cuidar Pero también Su salud Pues mental Y sus sentimientos Y pues todo lo que Por lo que van a pasar Ahora que están lejos Que esto va a ser a distancia Es algo difícil Pero Híjole Las mamás Que están en el grupo De con mi hijo La verdad es que Todas han puesto De De su parte Y ha sido un grupo Muy bueno Todas cooperan Todas Opinan Están al pendiente Están pues ahí Para ayudar a los niños Ayudarse unos A otros Si una mamá Necesita algo La otra ahí está Entonces Eso a mí me da mucho gusto Porque eso Le da fortaleza A los niños Y también A nosotros Que trabajamos A la escuela Nos da Mucho gusto Saber que las mamás También apoyen Y están ahí Apoyando a sus hijos Porque esa es una parte Muy muy importante Que sin ellas Sería muy difícil Que los niños Aprendan o saquen También un ciclo escolar Y bueno ya Voy a pasarlo De la empresaria Porque si no Me voy a poner a llorar Porque a mí Si me dan Muchas gracias Es la cuarentena Tantos días Y a ver si quieres Cuarentena Es muchísimo más Pero bueno Empezamos A desempacar esto Pero Bueno Empezamos Triste ¿Te sientes triste? ¿Te sientes triste? Sí Me siento triste Por el COVID ¿Alguien ya se ha enfermado? Que hayas conocido ¿Qué onda? No Gracias a Dios no Ah Me da mucho gusto Entonces Te has estado cuidando mucho Entonces ¿Quieres decir? Sí Ah Muy bien Hasta lloraste De la emoción La conferencia Se me hizo muy bien Esto nos va a poder ayudar A Pues a resolver muchas dudas Cuando las tengamos Y se me hace a mí bien Pues Trabajar Y mandar al día Yo sé que fue mucho trabajo Para ustedes también No nomás para nosotros Porque Yo le aseguro que Bueno Por lo menos En nuestro En el trabajo de Lupita Pues Y en el mío Yo creo que hasta Se hizo bolas Maestro Porque a veces Ni yo sabía Ni que había sido Primero Ni que había sido después Eran hasta 30 fotos Que se le enviaban Por el correo Y yo decía Dios mío Pobre del maestro Y todos le estamos enviando Así los trabajos Todo revuelto Sí maestro De antemano Pues muchas gracias Agradezco a ustedes Más que nada Por la disposición Diles adiós Bye Diles maestro Maestro Muchas gracias Muchas gracias Diles maestro Diles maestro ¡Gracias!